Cuatro automóviles. Bueno, resulta que en octubre, además de ser el mes del otoño, es también el mes nacional de las pizzas. Todo un deporte acá en Estados Unidos. ¿Quién no come pizzas? Las hay saludables, las hay obesas, las hay gluten free. Ahora eso está en fashion. Mejor dicho, riman con comodidad, con casa, con fin de semana. Estamos con Alejandra Ramos, especialista en estilo de vida, también chef. Alejandra, gracias por venir. Gracias. Entonces, todo en Italia. ¿Es cierto lo que dicen que en Italia las pizzas son horribles? Bueno, en partes de Italia. Es que son diferentes de las pizzas en New York. Así que a los que les encanta la pizza en New York, no les va a gustar la pizza en Italia. El estadounidense es un poquito perezoso para cocinar cosas como esta y las pide a domicilio. Pero tú viniste a decirnos que es bueno hacer pizzas en casa. ¿Por qué? Sí, y es posible porque uno puede controlar los ingredientes, uno le puede poner lo que quiera y también es divertido. Ok. Si tienes niños, es como... Tú te trenzas por el crust, el pequeñito, el finito. ¿No te gusta el pan? No, a mí me gusta el thin crust. Porque eres un New Yorker. Porque eres un New Yorker. No recuerdo en Chicago. Si fuera de Chicago, otra fuera de la historia. Muy bien, vamos a preparar. Ok, bueno, vamos a... Esto es lo más difícil, preparar la masa. No, es lo más fácil, lo más... Oh, my. Mira, te voy a enseñar. A ver, dale. Ok, vamos a empezar con la masa. Tenemos tres tazas de harina. Tres tazas de harina. Harina regular. Regular. Ok. Un sobrecito de levadura. De levadura. ¿Cómo se dice en inglés la levadura? Yeast. El yeast. El yeast, sí. Y eso se mete ahí. Eso es lo que va a hacer que gorde, que suba, que aumente. Un poquito de sal. Una pizca de sal. Una taza de agua tibia, así que es muy importante. Tiene que ser tibia para que se deslía bien la harina. Sí. Y súper importante, el sabor viene del aceite de oliva, así que un aceite de oliva bueno, italiano. A mí me encanta ese de Pompeii. Ese te gusta. Sí. Muy bien. Y ese se mezcla ahí. Eso es lo que da el sabor a la pizza. Tú sabes que yo pensé que lograr lo de la masa es lo más difícil. Tú me dices que no, que no es difícil. No, no, eso ya. Mira, ya. Eso se mezcla un poquito más, después se cubre con... ¿Qué es lo que no tiene que tener, Alejandra? ¿Que no le quede en grumo? ¿Cuándo te dice la masa que ya está lista? Bueno, ya cuando se convierte en una bolita, ya está lista. Le pones un poquito más de aceite de oliva por encima, lo cubres con un papel y se deja por una hora. Eso ya crece y quedas así. Ah, la hora es para que crezca. Ay, mira qué bonito. Mira qué bonita. ¿Me puedo irte para la casa para hacer panza? O sea, aquí queda maravilloso. La hora es vital para que crezca. Y ahora podemos jugar, porque ahora cogemos la masa, se divide en dos y se... You roll it up. Exacto. Sí, para hacer los circulitos de la pizza. Y puede ser... A mí me gusta hacerlo un poquito rústico, así que no tiene que ser un círculo perfecto. ¿Qué es lo que le llaman en medio de todo esto, la cultura, la focaccia? ¿Qué es eso? Ah, bueno, es también, es la masa de pizza, pero un poquito más gruesa, con hierba o lo que sea por encima. Ah, es más galletica, digamos. Sí, es como así. Maravilloso. Vamos a echarle los toppings. ¿Qué trajiste? Bueno, vamos a hacer una salsita. Oh, dale, vamos. Ok, mira, este es mi truquito que me encanta. Yo le voy a seguir dando esto. Entonces, la pasta de tomate, que se usa de una latita. Ok, es pasta de tomate, no puré de tomate, pasta. Una latita, sí, una pasta, una latita entera. Maravilloso. Y después se llena con agua, como mamá hacía. La misma medida de la lata. La misma, y se mete ahí. Y esto se mezcla juntos y no lo voy a hacer, no ser un reguidito. Claro, sin mayor truco, hasta que quede diluido. Sí, fue un poquito de orégano, un poquito de ajo en polvo, sal si quieres, y ya eso está listo. Orégano y ajo en polvo, ¿es tu receta o es lo que normalmente lleva? Es mi receta, sí. Muy bien, vamos para acá entonces. Eso vamos aquí. Bueno, seguimos aquí en el barrio. Y aquí también los tomates. Y lo bueno es que cuando uno usa los tomates de lata, como en invierno, los tomates no son tan frescos, como en el verano. Pero si uno lo usa de lata, saben riquísimos. O sea, la primera base sobre la harina una vez. Oye, en lo que vas deseando esto, ¿cómo uno sabe que ya esto está aplastado lo suficiente? Bueno, puede ser como, si a ti gusta la pizza gruesa, pues lo hace un poquito más grueso. Que no se hagan huequitos, muy bien. Si lo prefieres así. Le pones el tomate. Por encima. Esa es la base primero. Sí, la base, sí. Y tú me despotémoslo también. ¿Quieres que haga esta? Sí, perfecto. Ah, Marvelous. Sí, por favor. Y yo también le voy a poner un poquito de queso fresco. Esta es la pizza que se llama margarita, que es la que tenemos aquí. Ok, muy bien. Y esta pizza es como la habanera de Italia. Así que es rojo del tomate, el queso fresco mozzarella. ¿Cuál es la hierbita esa que él hace? Y el basil, ¿cómo es? Albaca. Albaca, yes. No es arugula, no es albahaca. No, 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 es albahaca. Y le ponemos, esto tiene mucho sabor. Mirate qué bonito te queda, por Dios. Bien, bien lindo. Y aquí también te voy a poner, esta es como la pizza más tradicional americana. Así que esto tiene el queso rallado. Es mozzarella también, pero aquí es rallado, no es el queso fresco. Muy bien. Se pone por aquí y los pepperonis, se pone por encima. Como tú me dijiste que a ti tú decías, los rebeldes, uno los tira ahí y yo quedando. Sí, los tira ahí para disfrutar. Puedes poner un poquito más de sal. ¿Cuánto tiempo en el horno? Esto va en el horno, lo más alto, así que lo más alto que pueda el horno, lo pones por 12 minutos y ya estás lista, tienes la pizza. Joquito, no es para ti, forget it. Muy bien, Alejandra Ramos.co Maravillosa, aquí tiene una muestra. Mira, las hizo tempranito, le quedaron maravillosos. Qué pena que usted no pueda compartir, yo voy a compartir por usted. Alejandra, un placer, Saso. Gracias. Octubre, mes nacional de la pizza, haga honor y haga esta pizza en casa. Gracias, Alejandra. Gracias. Seguimos con más al otro lado. Mary, te fregaste, es mía, mía.